¡Suscríbete al canal! Está bastante guay, se puede jugar en cooperativo Es un poco, iba a decir un poco simple Porque, a ver, avanzas, golpeas y atacas Perdón, avanzas, saltas y atacas Sin más, es bastante sencillito Pero bueno, me imagino que la gracia de estos juegos Arcades es jugarlos con un amigo, ¿no? Retarte, jugarlo en difícil Avanzar hasta donde llega, esas cosas Y bueno, puede que os interese Como digo, para jugar con alguien Y echar alguna tarde, ¿vale? Voy a jugar solo, evidentemente no tengo Nadie con qué jugar ahora Y no voy a jugar el tutorial, voy a ir directamente a la A la historia Y vamos a jugar en normal, está fácil, normal y experto Está en español, ¿vale? Me recuerda un poquito a Metal Slash Aunque ya veréis que Es diferente en muchos aspectos Año 2000, no sé cuánto Dos jóvenes compartían un vínculo especial Tania y Olga Este vínculo extraordinario Era la fuente de un increíble poder Que se usaba para hacer el bien en todo el mundo Conforme iban creciendo Su poder se hacía cada vez más fuerte Hasta que un día Llamaron la atención de un dominio militar El reino de Belgian Tour No sé cuántas fases son No sé cuán largo es el juego Lo estuve probando un poco Me pasé la primera fase Esta, la 1-1 y poco más ¡Ojo! Vale, como veis Es muy sencillito, es Te mueves, atacas Te mueves, atacas Y poco más No tienes más habilidades Porque estoy pulsando todos los botones Y no hace nada ¿Sabes? A ver, aquí te agachas Haces un dash Que puedes hacerlo O en tierra para esquivar ataques Eso puede ser lo que el aire Y ya está Solo eso Y creo que hay coleccionables también por el mapa ¡Pum! Fuera ¡Epa! Es divertido La verdad que te puedes echar aquí la tarde Podría ir hacia abajo ¡Ahí va! ¡Guarro! Hay muchos tipos de enemigos Un montón, ¿eh? ¡Guarros! Hay un montón de tipos de enemigos ¡Ojo! Maletín, vida ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Ah! Y es que Cuando lo probé Fui por arriba ¡Ey! Lo que veo Que al lado de mi vida Bueno Pone por tres Y pone como unos simbolitos Pensé que eran como granadas O algo Pero Ya te digo Pulso Pulso todos los botones Y no hace nada No sé si tenga granadas O algo así Tienes como una barra de energía Que se va gastando ¿Lo veis? La barrita blanca Cuando utilizas un dash O algo Se va gastando Yo me imagino que es para que No lo spamees Por ahí vienen enemigos ¡Ahí va! ¡Barrón! Puedes trepar por las paredes Por cierto ¿Puedes hacer así? Nada Pero no hay nada Y mejor que habrá secretos Coleccionables No sé si tiene algún tipo De progresión No sé si habrá algún tipo De progresión en el juego En plan Que subas de nivel Con si casas habilidades O algo Pero oye Ya os digo Para echar una tarde Así un ratillo Mientras ves un stream O cualquier cosa Te puede valer No sé cuántas fases tendrá Pero son cortillas Son fases cortillas Fijaos arriba a la derecha El tiempo Llevo dos minutos Y me he pasado ya La primera pantalla Para que hay vistas No sé si El movimiento Me resulta satisfactorio Eba No sé cómo se da Al otro personaje Solo probé a esta Eh Oh, hay algo ahí ¿Qué es esto? Ah, vida No me hacía falta Toma Fabilado Me han dado una vida Ah, sí Puedes meterte como uno En tanques y tal Lo que no entiendo Te dan Te ponen ahí como El tanque En cooldown ¿Sabes? No puedes llevártelo Está fijo Una torreta Y mitad un puente Vale, perfecto Está feo Me gusta mucho La música Súper retro Tío Es que el juego Es muy retro Muy a la vieja escuela Vámonos Capitán Thomas y Adams Mercenarios reales The fuck Ah, el boss Ah, este lo vi yo Que el trailer Madre Voy hasta arriba Ya está Uno menos Madre Que te hago un perfect Loco Que te hago un perfect Madre Que bueno soy Si parece que he jugado Este juego toda mi vida Ya está Me lo he marcado Me lo he marcado Que retro Tío Area clear Tiempo Cuatro minutos Bonificación Esto es súper retro Tío El puntaje aquí Después de las fases ¿Eso qué es? Una vida ¿Quieres guardar? Sí Eh Yo qué sé Aquí ¿Quieres guardar en la ranura? Sí Supongo que sí Por cierto Se escucha bien Yo es que tengo el juego Un poco bajo Los cascos Los tengo un poquito bajos ¿Eh? Oh Que vienen motos Y todo Ahí va Camiones Ahí va Me ha dado Joder Barros Hostia Guantapeña Sale del camión Estamos locos ¿O qué? ¿Para qué? Me gustaría saber Si puedo tirar Algún tipo de granada Tío Pero Eh ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Cuál? Es que Vale Ese es el ataque especial No es lo que tengo yo Al lado de He gastado uno Dejando pulsado La B Dejo pulsada la B Un rato Y sale eso ¿Veis? Es como un Bombardeo ¿Puede ser? Eh Ahí va Y arriba ¿Cómo subo ahí? Amigo Genial ¿Es tontísimo o qué? Sí Confirmo Soy tontísimo Pero también soy buenísimo Toma La gara Ahí va Ah sí Es una vida Es una vida Es una vida Me pone por cinco Pues esto gente Últimamente estoy subiendo Muy poquitos vídeos Al canal De indies Bastante poquito De hecho hay días Que no tengo ni ganas De subir nada No sé Estoy Como muy concentrado Con el LOL ¿Vale? Y he dejado un poquito Más de lado El canal de indies Esperamos Que no voy a dejar De subir ningún día Aunque suba un solo vídeo Estaba subiendo Tres vídeos al día Luego he bajado a dos Y ahora ¡Ey! Ahora subiré Quizá uno Otro día subiré dos Otro día subiré uno ¿Sabéis? Pero como estoy Motivadete Con el LOL Gente Porque la verdad Que últimamente Me está yendo muy bien Con el LOL He recuperado la motivación Tengo muchas ganas De jugar Canal principal Los streams Pues quiero aprovecharlo ¿Vale? Quiero aprovechar Toda esa motivación A tope Y dedicarle El mayor tiempo posible Por eso es que No creo que vuelva a subir Dos o tres vídeos al día Al canal de indies Pero vamos Al menos Como mínimo Subiré uno Al menos que os habéis dado cuenta Como mínimo Subiré uno Tampoco es que hay También es que no hay No hay ningún juego Ahora mismo Que me ha venido Mucho la atención Indie quiero decir Hasta que salga Yo que sé El nuevo de Hollow Knight Muere O algún juego así Que me inspire mucho Para hacer una serie Y coger con ganas Otra vez el canal de indies Pero vamos Que no es porque No tenga ganas De jugar indies O me he cansado Del canal O algo así Sino simplemente Es que es eso Estoy dedicándole Otra vez un montón De tiempo al LOL Tanto el canal principal Como los streams Martillo X1 Prototipo de tanque pesado Que te va a poner De arriba Ven aquí Madre Como te he puesto ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa? Me he reventado Me he puesto hasta arriba Cuanto más Cuanto más ¿Veis? Cuanto más rápido Lo pulso Más rápido ataco Lo he puesto hasta arriba Y lo he completado En el mismo tiempo Que el nivel anterior Cuatro minutos Cuatro minutos seis Lo he completado En el mismo tiempo ¿Cuántos niveles tendrá? Oye va Que voy volando Un momento Infinite Beyond The mind How long A ver ¿Cuántos niveles tiene gente? Full A ver Un momento Que quiero ver Cuanto niveles tiene Bueno ya Da igual Avanzaremos Nos lo podemos terminar En un par de capítulos Yo creo Bueno el pad Va mucho mejor Yo creo Jugar en pad Que en joystick Ey, 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 ey Ey, por la espalda No, eh Pues que me ha dado ¿Y eso? ¿Qué era eso? Está feo, eh Ponernos en la espalda A ver Puedo pulsar rápido Y atacar más deprisa O puedo dejarlo pulsado Sin más Es más cómodo Dejándolo pulsado Tío, segunda vez Cosa de la máquina Si no la puedo destruir Le podrían dar una mejora Del arma, ¿no? Que disparara doble O más rápido O algo así Es que me recuerda mucho A los juegos de Ness Tío ¿Esto qué es? Ala Otra vez que no la puedo romper Otra vez no puedo romperla Tío Igual da vida Si la rompes No sé por qué tengo la idea De que me va a dar vida Si la rompo Ah, pues no Son misiles sin más, ¿no? Uh, vida Vámonos SGS Lothar Sistema de arma de apoyo Lothar ¿Cómo? ¿Cómo lo esquivo? Uy, va Un poco feo, ¿eh? Vale, easy peasy Está muerto ya ¡Ahí va! Uh, que vuelve Let's go Me parece muy complicado El juego Lo he puesto normal Lo he puesto en fácil Ni nada Lo he puesto normal Perfecto Me ha dado una vida ¿Quieres guardar? Sí Vale, estoy viendo, ¿eh? ¡Hostia! Hay un montón de fases ¡Hostias! Hay un montón Acabo de verlo en YouTube, gente Hay una barbaridad de fases, ¿eh? ¡Hoy va! Se está camuflado ¡Mira otro que he camuflado! ¡Vaya guarros! ¡Eh! Alambre de espino ¡Jejeje! ¡Mira los camuflados! Estos de los escudos Hay que pegarles por la espalda, ¿eh? ¡Mira los camuflados! ¡Buah! ¡Estoy rotísimo! Bueno, aún no... ¡Ay! Aún no me ha matado ni una vez ¿Qué es eso? Espérate ¿Qué es el cristal ese? Espera Vamos a por el cristal ese, gente Míralo, ahí abajo Más vida ¿Cómo que más vida? ¡Ah! ¿Me ha aumentado la vida? ¿La vida máxima? ¿Me ha aumentado la vida máxima? ¡Qué guapo! ¡Let's go! Tiene un montón de fases Son como 20 o algo así Acabo de verlo en YouTube O sea, he puesto El nombre del juego He puesto full Y me ha salido un gameplay entero ¿Sabes? Y duraba dos horas Si yo me paso las fases En cuatro minutos Y son dos horas de juego Madre de Dios Por lo menos a cinco minutos por fase Contando el boss Eso mola Pa, 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 pa Ok, estoy jodido de vida Ah Vida Go Mira, pues a lo bobo Te enganchas, ¿eh? Os lo juro, eh A los huevos, tío, enganchadete Creo que está Nintendo Switch También Está en todas las plataformas, si no me equivoco Por si lo queréis pillar No te digo, igual una tarde Con algún amigo Te echas aquí un viciadite Un vicio guapo, eh Espérate Mira los cabrón, camuflado Claro, imagino que las fases habrá que explorarlas a fondo, tío Para encontrar cosas Y te puedes aumentar la vida máxima y cosas así Fuera de aquí, hombre Pero estoy rotísimo, ¿no? Si hago fetones Me hago a los enemigos, tú Fuera de aquí Fuera de aquí Pa, 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 pa Hoy va Me ataca muy rápido Cuánta vida, tío Qué exagerado Mirabel Brahman Princesa Super soldado De Jantauro Hostia, presa Arma uno Arma dos What the fuck Arma tres Arma tres y cuatro ¿Cómo le he pegado el arma tres y cuatro? Balao Mirabel brahman Ay, el ataque No ha salido Esto está complicado, eh Esto sí que es difícil Joder Esta me va a matar, eh Esta me mata Hombre, es que me están dando Me está pegando muy random, tío Ah, me caí Me caí Esta sí que es difícil Mi madre está enfadada conmigo por tu culpa Ah, lo he quitado sin querer otra vez Pero, tío, no Debería poder quitar tan rápido Vale Dos armas menos Ok Tío Me pareció Me pareció bastante chunga esto, tío No sé si le he dado Creo que no ha funcionado No, no, no Vale, está un hit ¿Puedo esquivar este ataque? Ok Ahí está Si esquivo este, le mato Buenas, Herier Coño Mira que te ha costado, eh Pelotudo Hostia, pues no sé si habría quitado Todas las presentaciones De todos los bosses anteriores Este me ha llevado más tiempo Este me ha costado, eh Esta cabrona me ha costado Sí, voy a guardar Hay un montón de fases Está todo el globo ese Lleno de puntitos, tío Epiphany Epiphany 1 ¿What? ¿He conseguido un poder nuevo? Ataques de alas con doble salto Libre un poderoso ataque al hacer un salto doble Usa resistencia Wow Se lo hemos quitado a la tía esta ¡Uy, mira! ¡Qué guapos somos! Ey, ahora molamos bastante Estamos súper peor ahora Ey, no llego Tiene resistencia Espera Epifanía Epifanía Toma A los tofeos Mira este Toma, la que te espera Voy a subir por aquí ¿Habrá algo? Nada, nada Nada, nada Venga, tío ¿Qué puntería tienes? Epifanía Mala Superbroken ¿De qué vais? Toma Muere Como es mala mi personaje, eh Súper chula Guarro Corazón blindado Área 52 Bueno, 5 o 2 Toma No utilizo mucho el ataque este A ver, puedo ir por aquí Y habrá Vale, vida Nice Me gustaría un ataque a distancia Un ataque a distancia Molaría bastante No te voy a engañar Si me dan Una epifanía de esas Me dan un ataque a distancia Me harán feliz Ahí va Oh, igual hay algo por aquí Oh, uff No hay nada Pam, pum, pum Soy retrasado Pensé que me quitaría vida caerme ¿Sabes? En plan que me quita vida Y aparezco Con menos vida Simplemente Te muere Es que hasta ahora No había plataforma Me han dejado loco Ahora con el plataforma Muérete Ya Ahora, me da lo mismo A ver, que no quiero morirme Otra vez Aquí a lo bobo Ok Tengo que saltar sobre esa caja Vale, buena ¿Fue coño? ¿Pero qué haces, hija? ¿Sube? ¿Por qué se ha caído? No he entendido nada Buen bug Se ha caído porque le ha dado la gana, eh Os lo garantizo Se ha caído porque le ha dado la gana Me ha dado vida Me ha dado vida ¿Vale? Pam, 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 pam ¡Ay, Dios mío! Me estoy cabreando ¡Qué flipas! Me estoy cabreando ¡Qué flipas! Me estoy cabreando ¡Qué flipas! ¡Qué flipas! ¡Ay, Dios mío! Me he mandado una vida, creo ¿Qué tal? Ok Por favor No te caigas Gracias Vale, buena Más vida Bien, gracias Gracias por no caerte Gracias por funcionar bien Soy feliz Gracias Gracias Pa, 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 pera ¡Coño! ¿Qué es esto? No, no me ataques ¿Cómo? ¡Está rotísimo! Vámonos Vale, ahora viene boss, ¿no? No voy a tocar nada Muñeca de ataque Prototipo de robot de lucha Ah, no Aquí no hay presentación Ni nada Creo que en los demás Tampoco había Simplemente en la anterior Porque era la La epifanía, ¿sabes? Me he reventado Coño Lo esquivo de milagro, ¿eh? No os voy a engañar ¡Guau! ¡Te pongo hasta arriba! ¡Madre! ¿Cómo te he puesto? ¿Cómo te he puesto? Guau, me ha costado esta fase Por lo de la plataforma esa, ¿eh? Qué rabia me ha dado Caerme tantas veces Es que cuando me monté en la escalera Luego me caí Y no pude No pude volver a engancharme a la escalera Se fue para abajo, directo Me dio un montón de rabia eso Venga, gente Unas horas más y lo dejamos Que me duele la cabecita ¿Qué ponía? ¿Paseo natural? ¿Parque natural? ¿Qué ponía? ¡Hostias! Buah, esta fase me recuerda mucho al contra A la fase de la cascada, tío Me recuerda un montón Eh, había un... Había un invisible ahí Un camuflado Cabrón ¡No! No te puedes enganchar en las paredes Pulso natural Me queda poca vida, ¿eh? Me quedan pocas vidas Las fases cada vez se complican más Las fases cada vez se complican un huevo, tío Mira el Predator este Va, que te lo explico Let's go Dame un cristal o algo Oh, una vida, gracias Tío, el Predator ese Que me muero, que me muero, que me muero Que me están reventando Por favor, ¿me dais vida? Por favor, que dime de vida Estoy muerto Estoy muerto de cojones Vida, por favor Alguien... ¡Gracias, coño! ¡Coño de la madre! También estoy yendo un poquito a lo loco ¿Esto? ¿Ya? ¿Qué? Vámonos Let's go Dame más vida, porfa Viene boss ahora, ¿no? Ah, no Pulsan 6-2 Está complicada esta fase, tío También te digo No debería ir tan a lo loco Como estoy yendo, ¿eh? Estoy yendo muy a lo loco Gracias, vida Y ese tanque por el agua Bastante coherente el asunto Uh, caen cristales en el techo Cuidado Cristales en el techo, no Estalactitas Vamos a hablar con propiedades Estalactitas son las que caen del techo Y hasta Alacmitas Son las que crecen del suelo ¡No! Bueno, cogí la vida Buenas, queridos Muerte Pasao Por aquí Aprende geología con Heria Bueno, creo que es geología, ¿no? Toma La cara Vale, no está Ahí está la vida otra vez, ahí Let's go Pensé que no estaría Es como rompen el puente Qué cabrones Tú, que no quiero ir tocado al boss Vida, por favor Bueno, ya basta, ¿no? Pero qué cojones Que no me da tiempo Que no me da tiempo A pegarles Pero dadme vida Cabrones Que voy a morir Aquí estamos Let's go Bestia calcinada Guardián de la montaña ¿Qué cojones? No What the... No Qué hijo de la gran puta Eso no me lo esperaba Vale Eso te da, sí o sí, parece Qué hijo de su... ¿Qué hijo de su...? ¡Aaah! Vale Muérete, anda Muérete Si eres facilísimo ¿Por qué me ha costado tanto? Qué cabrón ¡Aaah! Tan-tan-tan-tan Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan Siete minutos Cada vez es más difícil el juego Cada vez es más difícil Pero bastante más difícil Vale, guardar Aquí Venga, y aquí lo dejamos, eh Está bastante guay ¿Qué fase es? A verla Adrenalina a toda velocidad ¡Puescao! Pues aquí lo dejamos, chavales Espero que os haya gustado Está muy divertido Y nos vemos en el siguiente, chao Voy a ser seria, ¿vale? Porque es un juego cortito Nos lo pasamos en un par de capítulos, quizás en tres Y está guay, me gusta No sé, me divierte mucho, nos vemos, chao ¡Gracias!